En Santanita, aquí en el Espíritu, en el Cucalamet, esto viene con sabor. ¡Las Caribeña lo hizo éxito! ¡Las Caribeña lo hizo éxito! ¡Las Caribeña lo hizo éxito! Corazón que ya se enamoró ¿Quién lo debió? ¿Quién lo debió? ¿Quién lo debió? ¿Quién puede ser? Mi propio corazón se enamoró ¿Quién lo debió? Mi grana caribeña suena ¿Dónde estaba bien hasta que tú te marchaste? ¿Quién lo debió? 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 Papilón, papilón, papilón El amor de Perú La caberenga sin suena en la válvula El escúrpio y el no es igual El amor de Perú El amor de Perú El amor de Perú